Buenos días ahí, para toda la afición ahí de Tampa, aquí de La Paloma, espero que todo el mundo se encuentre bien. Ese es un saludo y un abrazo grande ahí, para dejarles saber que el día 20 es el último día de la inscripción, ok, del club para poder participar en la primera competencia. De que las personas que no entren antes del día 20 al club no podrán participar en la primera competencia que será aquí en Tampa, ok, este año. Esa no va a ser la única competencia que se va a hacer este año, pero bueno, de no entrar al club antes del día 20 no podrán participar en esta primera. Quizás podrán participar en la segunda, que Dios mediante ojalá la podremos hacer este año también. Ese es un saludo grande por ahí y cualquier pregunta me pueden preguntar a mí, Bubito, Dianco, Leo, a Kogi o a José. Ese es un saludo grande por ahí y a Yuyo también, una persona que está muy informada también, que está trabajando directamente con nosotros. Ese es un saludo grande y cualquier pregunta déjenme saber. Cuídense, mi gente.